Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Pues ahora nos encontramos donde me iba a matar el mango Ajá, donde me cayó un mango en la cabeza Gran mangoto Y pues aquí andamos, pero ya no hay mangos Solo los árboles Solo los árboles están Solo un mango, nada más ¿A qué de acá? ¿Las palas de naranja? Y pues aquí andamos Nuevamente en este Terreno, ahorita solo Un mango, o sea, no más allá Aquí estaba de ahorita casi Cuando me cayó el mango En la cabeza Y solo hay unos racimos ¿Crees que no son buenos esos? ¿Los racimos esos? Te mata de huerta También Este va a ser un gran racimo ¿Qué pasó a la pichota va? Porque si son cuando son bien grandes ¿Así son? ¿Son grandes los racimos cuando la pichota está así va? Yo no sé Yo ¿No? Si nunca ven Demasiado Ahí está la casa de la Carlita Y nunca bien Ajá, aquí va otra pichotota Mira mami Aquí hubiéramos venido a cortar este Este ¿Cómo se llama? ¿Hoja para los tamales? Este Juela Ajá Aquí vamos a hacer los tamales Miren Ahí está un racimo Aquí está otro Que hasta le han puesto Ah no Bien va Para que no se caiga Le han puesto un trinquete Para que no se caiga Juela ese que grande está Miren que grande este racimo Y le he puesto también para que no se caiga ¿Ya no tienen de plátano para acá? Este 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 Pero tiene Ah Sí Va a ser grande ese plátano Miren Ahí está un plátano Este es grande también Pero lo que Y el que está en la casa Ah Tiene una cortada Este está más grande Tototote Aquí está ¿Qué? Y aquí tenían mil papas Sí ¿Ya los viste? No No Ustedes Estos son de plátano Ah Este va a ser grande también Aquí hay un mabo Más plátano Ah pues sí ¿Por qué le han puesto más tu papá? Gracias Por el mami no quería quitar ¿Por qué? No Porque las raras son ricos Sí tienen bastantes Ese racimo Si me lo regalen Me lo voy a llevar ¿Pero a él le falta? No No Ya está buena Le falta más Si no Dígale que Que le dé El que tiene Haya cortado Ella Bien Aquí hay un elote todavía Muy bien Muy bien ¿Por qué las casas no se van así? Solo los primeros salen así ¿Van? Lo vamos a cortar a ver Que se realiza Un hijo de Un hijo De guinejo Y de plátano Y de plátano Y de plátano Eso no lo requiere Eso está bueno ¿Ese? Este es muy grande Está ya ¿Uno de esos Te vas a llevar Alice? Una cabeza de esos Una cabeza Mira Es el plátano Mira Cómo no está bueno Es muy chiquito No lo haces pasada Le damos Más grande Va Sí Sí Va de acá Ahí está otro elote Mira Ese sí lo vas a Vaya a venir Ya Tienen dos granitos ¿Para el atol? Pero es que Ay no Tiene gusano Tiene gusano Ahí hay otro ¿Por qué tiene gusano? ¿Eh? ¿Por qué? Y nosotros Nos damos con gallo A ver Para decir A la laza No me gusta Yo sí como Es elote del amarillo Ese casi no me gusta Del amarillo Más como No te sacas No te sacas No te sacas Solo Es que andábamos viendo Porque vamos a sembrar Los árboles de macadamia Aquí porque la vez pasada Sembré uno en la casa Que estaba acercando Y como había comprado Dos Uno era para el señor Que me había dicho Que se lo consigue Y como ya no Se lo pude entregar a él Porque ya no pudo viajar Para el país Me dijo Que ya no Que viera donde lo sembraba Porque ya la maceta Sabino Ya se salieron las raíces De la maceta Entonces Y como Yo lo había mandado aquí Para Sonsonate Para que le quedara más fácil A la familiar Para que lo viniera a traer Pero ya no vino la señora Entonces Aquí vos lo vamos a comprar No sé Si en este fin de semana Ya no me llama ella Entonces creo que mejor Lo vamos a comprar aquí Le voy a decir a tu papi Que lo siento por acá En el terreno este Ajá Porque Este es el de tu papá Era el de tu papá Ah ok Pero como Ah lo cambiaron Con mi hermano Entonces Lo vamos a hacer En aquel terreno Así que Nos vamos a ir despidiendo De aquí Voy a ir a comer Este elote O sea que Ahí ya Ajá Entonces nos vemos En un próximo video No olviden suscribirse Dar like Comentar Así que Nos vemos en el próximo video Adiós Adiós